Soy Adriana y yo soy listo para vacunar. Soy Neymar, listo para vacunar. Soy listo para vacunarme. Invito de manera muy especial, más que todo a los papás que tomen conciencia y autoricen la vacuna a sus hijos, puesto que si estamos vacunados al 100% en las unidades educativas podemos menos riesgo de enfrentar, de contagiarnos. En esta época invernal, no bajes la guardia. Usa barbijo en lugares cerrados y aglomerados de personas. Lávate las manos frecuentemente y utiliza alcohol en gel. Ministerio de Salud y Deportes